... ... ... ... Así de que por aquí está la... ... ... la tía Caro ¿Qué tal por tía Caro? ¿Ah? Ahí viene la mamita allá al rescate Ahí le llamo Ahí le llamo Ahí le llamo Bueno, por aquí nos venimos para... ... la barra de vuelta ... porque creo que Diana se va a estar o no... ... no sé si aguanta la Diana un mes aquí ¿Sí o no? Todo el tiempo que quiere ¿Solo a él? No hombre, si usted quiere la nieta también ¿Y la nieta? Pues también Es lo principal ¡Ah! Y a la niña, tía Tía, también a la niña Pues sí, a la niña también ¿Ves el Caro? El Caro como que tiene turbos caminos Puro a todos los caminos, ¿eh? Este... Pues ya venimos, mire Gracias a Dios, todo salió bien Todo salió bien Sí Ya se va a curar, Diana ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están grandes? Está en enero, si Dios permite, ¿eh? No, 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 no... Yo creo que la abuelita la quiere chinear, cara Pero no es enero Sí, sí, ya la guacheo que, ya la quiere chinear Sí, sí, ya la guacheo que, ya la quiere chinear ¿La quiere? Sí, ya está, ya la guachita Ya está y anda en pie, se mueve el carro, está cagando Mira, lo quiso conmigo, él despertó Pero hay un chavuelito Así le hacía, a ver, todo se ría llorando está a ella no le gustó porque despertó no, es que crea a la mamita la pelisco quizá no le di a falta ya no le había oído llorar no, pero no molestó anoche no si por ahí preguntó una amiga si aquí se había quedado Diana y decirle que sí se quedó aquí porque ahora los tocó mañana y aquí a las 5 ya estaba listando así es y mañana otra vez porque nos toca el control del mes de la niña y mañana nos toca sí y es muy importante seguir el control de todo que pasa que a mí son a chotearme me llevaron me llevaron me llevaron amiguitos ay ella ni quiere el avión de fue jajaja 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 la chichita la buscando allá jajaja 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 y cuéntelo fue Carolina no hay tales de una sopa de gallina no sopa de mora jajaja jajaja sopa de mora y la diana venía diciendo la caro ya tiene una gallina llena hoy yo venía feliz porque iba a comer sopa de gallina si pero la caro va y esa que anda ahí por acá jajaja 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 bueno pues por aquí estamos en barra de santiago si de regreso decirle que aquí a donde se nació en este lugar en barra de santiago si de que es originaria de barra de santiago si situado en el departamento de huachapán municipio de Jujutla jajaja jajaja como la dirección de aquí jajaja 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 bueno después de una pausa que hicimos allí miren pues por aquí la suegra está echando ese rico pescadito Pescadito. Es típico de esta zona, ¿verdad, Bianita? Sí, la Bianita siempre con esa sonrisa de oreja a oreja encantadora, ¿verdad? ¿Ese pescado lo orió o...? No, solo está salado. ¿Lo oriñó anoche? Lo saló. Está salpreso de allá. ¿Salpreso se llama? Salpreso. ¿Y en la cacerolita qué hay? Pues aquí le tengo preparado un poquito de sopa. Sopa de mora. Por ahí dijo uno que usted era la gana, que no le ayudaba a su mamá. Sí, que era la gana, que postinara, que no sé qué, y por fin, ¿cómo le puedo decir que con nadie se doy bien? Porque una me dice que no me acerque al fuego, y otra me dice que soy huevona, por fin que ahí está listo para todos. La verdad es de que, este, ahorita, pues, no es que usted no quiera cocinar, sino que, pues, todavía apenas un mes cabalito, y no es que usted no quiera. nosotros lo que hacemos es que le decimos, no, espérese otro poquito, porque igual su mamá... Porque yo sí quisiera cocinar, pero el problema es que me dicen que no lo haga. Y le dice su mamá, pues allá mi mamá. Ajá, y usted que me dice que no. Sí, yo le digo que se espere, porque... Así que en decirle a esas personas que no es que sea huevona, es que hay salitas para ellas. Sí, es que esa es la cosa. Pero yo siento que, dicen que el calor del fuego le hace daño por la herida. Sí, el calor del fuego. Porque cabal topa... No puede inflamar. Topa, si se topa el fuego, topa lo de lo que es esta parte del ombligo al calor del fuego. Sí. No puede agarrar una guacalada de ropa seca, la puede llevar, pero ya de vuelta pesa. Ajá. O sea, levantar una guacalada de trastes pesa. Sí. Ahorita no puede andar haciendo mucho movimiento. Sí. Es cierto que le digo que está sana, pero por fuera, pero por dentro todavía no. Le dijo la doctora que va sanando bien, bien por dentro también, gracias a Dios. Gracias. Pero va sanando, no le dijo ya está. Ajá. Está bueno, sí. Todavía. Ajá. Todavía le espanta. Sí, no que yo le iba a llevar a trotar a la playa. Un pereje para el otro año. Sí, ya casi va. Y no... Ya estamos finalizando octubre, ya viene noviembre, diciembre, los meses. Sí. Dos meses para finalizar. Bueno, pues así está quedando el rico pescadito, porque decirle que lo agarró un poco la tarde para regresar del hospital, porque la doctora llegó tarde, ¿cómo lo venían? Un poquito más tarde y el sequeo fue un poquito más largo. Sí. Porque la vez pasada solo fui... Le quitó la puntada. Le quitó la puntada y ya estuvo. Le dio las bicicletas. Hoy me sequeó más, pues a veces me lo dejamos más. Y si ven que la suegra le hace con la mano izquierda, no le damos vuelta a la cámara, sino que ella es... Yo soy zurda. Es zurda. Ajá, porque digamos, agarra usted la cuchara, yo intento darle vuelta. con ella me calle la cacerola en las patas y... No, pero cuando ya estemos... Usted esté en la entrada. Pero igual estemos... En la entrada. Pero el problema es que... Este... Sí, la vamos a venir a cocinar a la suegra. Sí, la vamos a cocinar. Pero ella va a estar sentada. Sí. Aunque no le gusta. Sí. No le gusta porque siempre tienen que andar haciendo algo ahí. Están bastante... No están muy bien que no se estén tendiendo de salud. Pero yo a su mamá casi nunca la he visto. Sí, todo el tiempo aunque a mi enferma ella ya anda. Una... Una vez sí que la había agudomada. Yo que le había caído gripe con dolor de cabeza y frío. Ajá. Pero... De allí, ¿no? Sí. Así es que vamos a ir despidiendo este video, Diana. Así es, pues agradecerle a todas esas lindas personas que siempre nos acompañan en cada video. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. ¡Saludis! ¡Saludis! ¡Gracias!